de la mañana a 30 minutos en Medellín, unidades residenciales e instituciones universitarias adelantan varios proyectos que son un ejemplo para el país sobre reutilización de desechos naturales y orgánicos. Andrés Noreña nos tiene los detalles. ¿Cómo lo están haciendo, Andrés? Mónica, Televidentes, es un proceso responsable con el medio ambiente y lo hacen a través de esta máquina que es clave en este proceso de compostaje. Ahí estamos observando cómo funciona y cómo en este caso convierte desechos naturales como hojas pero también basura en lo que finalmente, y le voy a pedir a mi camarógrafo que nos enseñe este, el proceso final se convierte en abono para las jardineras, para los antejardines y bueno, en este caso está siendo utilizado ya por universidades y por unidades residenciales en el sur del área metropolitana. Me acompaña Juan Carlos Restrepo él es motivador de esta iniciativa. Cuéntenos ¿cuáles son otros beneficios? Usted ahorita me hablaba de algo muy importante y son los rellenos sanitarios. Buenos días. Buenos días. En Duresto estamos trayendo estos equipos de la marca Trap de Brasil que nos permite aprovechar el gran material que resulta de las podas, los residuos de cosecha, en las cocinas, para convertirlo en abono y bajar la carga que llega a los rellenos sanitarios y el material que afea, unidades residenciales, fincas de recreo, que se puede quemar, afectando el medio ambiente y generando malos olores. Todo eso lo convertimos en abono que es dinero que se está ahorrando y favoreciendo la textura del suelo, la fertilidad de las plantas, se puede utilizar en cultivos, en jardines, en las casas, en macetas. Entonces, estamos aprovechando un material que es contaminante en abono. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, no solamente responsable con el medio ambiente, sino que también significa un ahorro para quienes hacen todo este proceso de compostaje.